Afortunadamente, una de las excepciones que confirman la regla son los hermanos Urquijo Y a ellos sí que les ha ido muy bien Para celebrarlo, les hemos pedido que nos toquen la canción que les hizo más famosos Déjame Y por hoy hemos terminado La semana que viene tendremos un programa más bien húmedo Los invitados serán wet, wet, wet Hasta pronto Déjame No juegues más conmigo esta vez En serio te lo digo Tuviste una oportunidad Y la dejaste escapar Déjame No vuelvas a mi lado Una vez Estuve equivocado Pero ahora todo eso pasó No queda nada de ese amor No hay nada que ahora ya puedas hacer Porque a tu lado yo No volveré No volveré Déjame Déjame Ya no tiene sentido Es mejor Sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame No hay nada que ahora ya puedas hacer No hay nada que ahora ya puedas hacer Déjame 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 Ya no tiene sentido Es mejor Que sigas tu camino Que yo el mío seguiré Por eso ahora déjame Tú hiciste una oportunidad Y la dejaste escapar No hay nada que ahora ya puedas hacer No hay nada que ahora ya estoy No hay nada que ahora ya puedas hacer No hay nada que ahora ya puedas hacer